¡Suscríbete al canal! El texto que ha resultado como fruta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ICANN, la cual llevó más de un año, es conocido hasta el momento como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés. El morenista indicó en Twitter que Jesús Seade, quien acompañó al equipo del presidente Enrique Peña Nieto en la renegociación como representante de la próxima administración, no considera que las siglas USCA sean adecuadas. Va la pregunta, ¿qué nombre te parece mejor de las siguientes propuestas? El presidente electo ofrece tres opciones, que podrán ser votadas por los usuarios a lo largo de cinco días. La primera es Teomeca, Tratado Estados Unidos-México-Canadá, la segunda es Teomec, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y la tercera opción es ninguno de estos. En una serie de mensajes, el líder de Morena expone la argumentación de Seade, quien defiende que convendría corregir el nombre que hasta ahora se ha establecido en México a falta de un nombre propio. Este nombre, así como algunas traducciones que se han hecho, llevan la A de acuerdo, pero este instrumento tiene en México la calidad de tratado, señaló el presidente electo. Asimismo, el razonamiento de Seade a Sincapié en Cusgma es un nombre en inglés, y que lo lógico sería adoptar un nombre en nuestra lengua. El equipo de López Obrador dice haber contactado con el actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quienes han encabezado la renegociación del TICAN. Ambas partes coincidieron en que el nuevo nombre en español debería estar formado por el listado de los tres países, como ocurre con su versión en inglés, que debe empezar con la T de tratado y que debe ser pronunciable en castellano. En otro tema, el presidente electo dialogó ayer con seis gobernadores del norte del país para hablar sobre la zona franca en esa región. En la reunión participaron los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier, García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de Sonora, Claudia Palovich, de Baja California, José Francisco Vega de la Madrid, de Chihuahua, Javier Corral, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. ¡Gracias!